Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy preparados porque hoy vamos a aprender cómo hacer una de mis recetas favoritas, la tarta de chocolate con crema y fresas. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estéis listos para el video de hoy. Hoy vamos a aprender cómo hacer mi receta favorita, chocolate cake with strawberries. Antes de empezar, quiero dar gracias a Gerald por recomendarme esta deliciosa receta y también quiero dedicar esta tarta a todos los que cumplieron en este mes de agosto, especialmente por Matías, Lucas y mi tío Andrés. Antes de empezar, quiero agradecer a Gerald por recomendarme esta receta y quiero dedicar esta tarta a todas las personas que nacen en agosto, especialmente para Matías, Lucas y mi tío Andrés. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son The ingredients we will use for this recipe are Harina, flour Azúcar blanco, sugar Azúcar moreno, brown sugar Chocolate en polvo, chocolate powder Levadura, baking powder Sal, salt Bicarbonato de sodio, baking soda Leche, milk Vinagre, vinegar Agua, water Mantequilla, butter Extracto de vainilla, vanilla extract 3 huevos 3 eggs Leche condensada Condensed milk Una barra de chocolate sin azúcar A barra de chocolate sin azúcar Fresas Strawberries El paso para esta receta es coer dos tazas de harina y echarlas en un bol mediano. The first step is to get two cups of flour and put it in a medium bowl. Después vamos a echar dos tazas de azúcar. Ya sé que puede parecer mucho pero por eso vamos a echar una taza de azúcar blanco y una taza de azúcar moreno. We are going to add two cups of sugar. I know it is a lot of sugar so we tried to make it a little bit healthier, so now we are going to add one cup of white sugar and one cup of brown sugar. Después vamos a echar un cuarto de taza de chocolate en polvo. Then we will add one fourth cup of chocolate powder. Seguidamente vamos a echar una cucharadita de sal. Then we will add one teaspoon of salt. Seguimos con la levadura. Vamos a echar una cucharadita de levadura. We will continue with the baking powder. We will add one teaspoon of baking powder. Y después dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Then we will add two teaspoons of baking soda. Y lo mezclaremos todo junto. And we will mix it up all. Ya cuando esté bien mezclado vamos a echar una taza de suero de la leche. Para hacer suero de la leche vamos a coger una taza de leche y echarle una cucharada de vinagre y después dejarla por diez minutos. We will add buttermilk. To make the buttermilk we will get one cup of milk and add one tablespoon of vinegar to it and let it sit for ten minutes. Y después vamos a echar una taza de agua caliente. Then we will add one cup of hot water. Y lo mezclaremos todo junto. And we will mix it up all. Cuando ya esté bien hecho vamos a echar una cuarta taza de mantequilla derretida. When it is well mixed we will add one fourth cup of melted butter. Lo vamos a mezclar con un poquito. We will mix it up a little bit. Y seguimos con una cucharada de extracto de vainilla. And we will continue with one tablespoon of vanilla extract. Lo mezclamos otra vez un poquito. We will keep mixing a little bit. Y después echamos tres huevos. And we will continue with three eggs. Y finalmente lo mezclaremos otra vez. Cuando ya esté preparado vamos a coger un molde y vamos a echarle un spray de mantequilla para que no se pegue la tarta. Y después ahí sí echamos la tarta. And we will add the mix. Ahora lo vamos a poner en el horno a 390 Fahrenheit y 200 Celsius. Now we will put it in the oven at 390 degrees, 200 Celsius, por 45 meters, por 45 minutes. Ahora para hacer la crema de la tarta vamos a poner una tabla de chocolate y meterlo en una olla pequeña. To do the chocolate cream for the cake, we will add a bar of chocolate in a small pot. Y después echamos un poco de agua y esperamos hasta que se derrita. We will add a little bit of water and wait till it melts. Y vamos a echarle a leche condensada poco a poco. Cuando ya hayas echado toda la leche condensada, lo vas a dejar 4 minutos. When you add all the condensed milk, you will leave it for 4 minutes. Y debería quedar así. And the result will be like this. Y este será el resultado de esta tarta deliciosa. And this will be the result of this delicious cake. Hemos sacado la tarta, vamos a poner la crema de chocolate y después unas cuantas fresas. When you got the cake out of the pan, you will add the chocolate cream and then add some strawberry. El resultado de esta deliciosa tarta. And this will be the result of this delicious cake. Muchas gracias chicos por ver este video. Espero que te haya gustado esta deliciosa tarta. Si te gustó, compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a mi canal y dale un fuerte like a este video. Thank you guys so much for watching. I hope you like this delicious recipe. If you like it, please share with all your friends. Give this a big like and subscribe to my channel.